Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz Clínica de Especialidades Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Presentamos Doctor TV Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores Damos inicio a su programa Doctor TV, programa 615 en este lunes 12 de noviembre por la nueva televisión universitaria Permítame dar la cordial bienvenida a nuestro director y conductor, Doctor Luis Larrea Muy buenas noches y bienvenido Muy buenas noches Cristian a toda la teleaudiencia de televisión universitaria Buenas noches y la verdad gracias por abrirnos las puertas de su hogar Para que estemos un poquito haciendo lo que nos interesa, que usted haga prevención Que usted se entere, que usted con nosotros vea las enfermedades Pero ante todo que usted sea alguien que vaya cuidando su salud Y para cuidar y empezar cuidando nuestra salud Pues nosotros queremos decirles que siempre hay que estar prevenido en todo lo que es el lavado de manos Entonces ustedes ya lo saben, no se olviden de lavar las manos Después de hacer cualquier actividad, después de hacer Haber tomado un tecito, después de haber ingresado al baño Y en la calle el alcoholcito en gel no debe faltar Cosa de que ustedes estén protegidos Y pues esto sea algo que lo hacemos desde el programa Doctor TV Hoy día lunes 12 de noviembre Ya Cristian está avanzando rápido el mes Ya vamos a llegar el 14, ¿sabes qué se recuerda Cristian? 14 de noviembre, bueno estamos hablando del tema de la diabetes Doctor Efectivamente Cristian, diabetes, el día mundial de la diabetes Y estaremos con invitados este día miércoles hablando de lo que es diabetes Y usted que si siente alguno de estos síntomas A ver, si usted tiene mucha sed O sea, usted quiere beber demasiada agua Si usted aparte de beber demasiada agua va muchas veces al baño O sea, uno parece que fuera algo común, ¿no? O sea, si tomo agua voy al baño Pero en los síntomas de la diabetes está El hecho de que tú vayas a hacer pizza cada rato A orinar a cada rato Que tengas ganas de comer Si tú agarraste y comiste ahorita Tomaste tu tecito Pasan 5 o 10 minutos y quieres seguir comiendo Entonces ahí están 3 P's que nosotros llamamos La polirizia, la poliuria y la polifagia Entonces ya estamos aprendiendo 3 cosas que ustedes tienen que ver Y tienen que identificar Y lo otro es que va pasando el tiempo Y usted puede comenzar a perder peso Hay cansancio Todo el rato quiere usted dormir Pese a que usted está comiendo bien Entre comillas Y esos son síntomas de lo que es la parte de la diabetes Si ya lo saben, el Día Mundial de la Diabetes Tema, familia y diabetes Estarán en un congreso justamente en el Hospital de Clínicas Vamos a ir a nuestras invitaciones para esta semana Les parece a Control Central Tenemos la segunda versión de la campaña Salud Integral Cuídate en el Colegio Médico Departamental de La Paz Los días 14, 15 y 16 de noviembre Ahí está el afiche Cuídate porque lo que importa es tu salud ¿Dónde va a ser Cristian? ¿Y qué vamos a atender estos días en el Colegio Médico? Se llevará a cabo en el Colegio Médico Departamental de La Paz Ubicado en la calle Valleviar, número 1266 Que se encuentra a media cuadra de la Plaza Murillo En un horario de 9 a 12 horas Y por la tarde de 15 a 18 horas La atención se brindará en las áreas de Medicina General Fisioterapia, Laboratorio, Psicomotricidad Fonoaudiología, Nutrición Ginecología, Traumatología Urología, Medicina Interna Otorrinolaringología Dermatología Neumología Pediatría Y Limpieza Facial Un dato muy importante es el ingreso que es un juguete Hagamos feliz a un niño en esta Navidad Bueno, esto es algo que queremos ir cerrando las campañas Y quiero agradecer a la Brigada del Colegio Médico Entonces ya lo saben ustedes Por la atención que ustedes vayan allá Un juguetito para que nosotros podamos llegar a cualquier población Hemos llegado a lo que es la parte de los yungas Hemos estado por el altiplano Hemos estado también por lo que es las laderas de acá de la ciudad Para llevar por lo menos un obsequio a los niños que así lo necesitan Si usted quiere venir y participar Ya lo sabía, un juguetito Usted tendrá esas atenciones También estamos con el siguiente Con la siguiente información El 12 de noviembre justamente se recuerda el Día Mundial contra la Neumonía Estamos hablando que la neumonía es Cada 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía Enferma que es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años Las muertes generalmente de la neumonía Es una de las causas de mortalidad infantil Cada 20 segundos muere un niño a causa de esta infección ¿Cómo debemos prevenir la neumonía? La neumonía puede prevenirse mediante la inmunización Una alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales Que señala la Organización Mundial de la Salud El tratamiento El tratamiento pues están los antibióticos Son la clave para combatir la neumonía Sin embargo se administra a menos de un tercio de los niños con síntomas de neumonía Entonces ya lo saben El 12 de noviembre Día Mundial contra la Neumonía Si usted tiene tos por mucho tiempo Ya hay dificultad respiratoria Esto para los niños Porque a veces pensamos que el niño está un moquito Que solamente usted puede decir es una gripecita Si ese moquito se va complicando Con que el niño comienza a tener dificultad respiratoria Ya es un signo de alarma Por lo tanto usted si siente que su niño comienza a respirar Ya no es una respiración normal Sino que hay dificultad respiratoria Pues es otro signo de alarma Y usted debe inmediatamente Si hay alzas térmicas debe inmediatamente acudir a su pediatra Entonces esa es la recomendación Para lo que es el 12 de noviembre Día Mundial de la Neumonía También el 12 de noviembre ¿Qué se recuerda Cristian? Presentamos el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad Doctor ¿Cómo podemos hacer para prevenirla? Elegir los alimentos variados de todos los grupos Evitar el consumo de grasas Que se refiere a los fiambres, embutidos, aderezos Todo lo que se refiere a comida rápida Igual manera restringir los alimentos con alto contenido en azúcares Refinados, gaseosas y golosinas Tanto para los adultos como para los niños Y evitar ayunos prolongados Y realizar 4 comidas principales al día Mantener un estilo de vida activo Realizando actividad física Para llevar buenas condiciones de salud Evitar el consumo de bebidas alcohólicas Y tomar suficiente agua segura y potable En el tema de hidratación Bueno también ustedes ya lo saben Hay que ir midiendo la pancita Para que usted vaya pues viendo cuánto de obesidad tiene Generalmente hay una regla muy facilita ¿Sí? Se dice que el peso va seguido de la talla Entonces si en ese momento usted agarra Tiene un tallímetro, se mide Y puede medir unos 70, unos 80 Entonces estamos hablando de que el peso ideal para usted Es de 70 kilos Si mide unos 70 Si mide unos 80 80 kilos para abajo Entonces cuando se exceden ya Por 5 kilos 2 kilos A 3 kilos Por encima de la talla Ya estaríamos hablando de que hay un exceso de peso O sea un sobrepeso Entonces por lo menos Ustedes pueden ir haciendo ese ejercicio Que es facilito ¿No es cierto? O sea A ver si nos comparamos con Cristian Cristian mide unos 70 Entonces aproximadamente tiene que pesar 68 kilos ¿Cuánto pesas Cristian? 45 45 Pero mide unos 59 Imagínense Entonces Cristian ya está con el aspecto de Ya desnutrido Cristian No mentira Cristian mide unos 59 Entonces está en un peso Todavía le falta aumentar el peso a Cristian Entonces vamos a ir también con nuestro siguiente anuncio Que tiene que ver con lo que es Una invitación del hospital de clínicas El hospital de clínicas Por el día mundial contra la diabetes El miércoles 14 de noviembre De 8 a 12 de la mañana Está invitando justamente Para que ustedes puedan visitar El hospital de clínicas Ahí está Miércoles 14 de noviembre El día mundial de la diabetes Tema familia y diabetes En el hospital de clínicas De 8 a 12 horas Por consultorios externos A que conozcas si estás en riesgo de ser diabético Pide tu ficha Y atención Gratuita Para el llenado de Friedings Y glucemia Glucemia capilar Entonces miren Estamos anunciando El día miércoles Usted Que puede darse una vueltita Por el hospital de clínicas De 8 a 12 horas Si En lo posible Mejor si se va a las 8 Para que pueda tener usted Una medición Segura Certera De lo que es La glucemia Que lo van a hacer Luego de hacerle algunas consultitas De hacerle algunas preguntas Si tiene algún familiar Que tenga O haya tenido diabetes Si tiene Los síntomas Que les hemos dicho Las 3 P's Para que usted se acuerde Polidipsia Polifagia Poliuria Y esos 3 Si usted ha aumentado O ha disminuido de peso Le van a preguntar también Y eso es algo Que usted debe saber Para ir A el hospital de clínicas Un aplauso Para el hospital de clínicas Para su director Que es el doctor Rodas A quien le mandamos Un saludo Y ya lo saben SAE también A agradecer A las empresas SAE Farmacéutica Compañía Y también A Laboratorios Chile Por los productos De confianza Entonces ya lo saben El día miércoles De 8 a 12 Por consultores externos Del hospital de clínicas Seguimos dando información Y luego tenemos La comisión científica Del colegio médico Departamental de La Paz Pues te invita Al simposio nacional De patología de altura Para el primer nivel De atención El 22 y 23 de noviembre Temas El ambiente de la altura Aclimatación natural Allí adquirida Presión arterial pulmonar En el habitante de la altura Exposición aguda A la altura Edema pulmonar De altura Eritrocitosis excesiva Edema cerebral De altura Exposición a las radiaciones Ultravioletas En la altura Entonces en el colegio Médico departamental De La Paz De 6 a 9 de la noche Con una adhesión De 70 bolivianos El curso Con valor curricular Al 80% De asistencia Entonces ya lo saben Simposio nacional De patología En la altura Para el primer nivel De atención ¿Alguna vez Te dio el sorochi Que llaman algo Cristian? Sí, justamente Cuando viajé A los Estados Unidos Y estuve ya de retorno A Cabolivia Tenía el tema De poca respiración Y afectación En el tema De dolor de cabeza Bueno, si usted va A algún lugar Que esté cerca Al nivel del mar Lo que tiene que hacer Es llegar acá Al país Y no hacer excesos Es mejor descansar No subir gradas No hacer ejercicio A veces llegamos Y queremos ir Con los amigos Y ahí es donde El pulmón Sufre esa descompensación Y ahí es donde Nosotros tenemos Pues alguna patología De la altura Ya para ir terminando Tenemos también Que invitarles A la jornada internacional De diagnóstico Y manejo De la infertilidad Entonces La Sociedad Boliviana De Obstetricia Y Ginecología Pileal La Paz El Colegio Médico Departamental de La Paz Y el Hospital Materno Infantil De la Caja Nacional Les invitan A esta jornada internacional De diagnóstico Y manejo De la infertilidad Esto se va a llevar A cabo El 14, 15 y 16 Del mes de noviembre ¿Qué temas Vamos a tener ahí Cristian? Tendremos La evaluación Diagnóstica De la pareja infértil Problemas éticos En reproducción Ultrasonografía En infertilidad Endometriosis En infertilidad La paroscópica Diagnóstica Y operatoria En infertilidad Ultrasonografía Factor Endometrial En infertilidad Aplicación De la Histerotoscopía En infertilidad Anovulación Anovulación Y poliquiosis Ovaríaca Protocolos Anovulación Anovulación Y poliquistosis Ovárica Protocolos De inducción Ovulatoria Pérdida 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 gestacional Recurrente Los médicos Tienen que estar Siempre capacitados Los invitamos A ustedes Que participen De todo lo que Les hemos dicho En este primer sector Ya está con nosotros La doctora Marisol Molina Quien estará Luego del corte Hablándonos justamente De lo que es La segunda Campaña La versión De la campaña De salud integral Cuídate Yo quiero Antes de ir al corte Decirles Hemos estado Con varias Varias personas Que nos encuentran Al caminar Y nos dicen Doctor ¿Cuánto debe Invertirse en salud Para que haya Salud gratuita Para los bolianos? El presidente Ha dado 200 millones De dólares No es necesario Y yo quiero Responderles Así A ustedes Es como que 200 millones De dólares Es Una Partecita Lo que se necesita Para implementar Un seguro Universal Gratuito De salir Son 2 mil 200 millones De dólares Para empezar Arrancar Saque cuentas Cuánto están dando Que parece Que fuera Gran plata Pero No había sido así Entonces En vez de Engañarnos No es que Estemos en contra Sino que Estamos ya haciendo Lo que es Las cumbres Departamentales Y estaremos En Tarija Esta semana Justamente Hablando de Esa propuesta Que tenemos Para salud Porque creemos Que aquella Señora Que vende Dulcecitos Aquella Señora Que solamente Tiene Pues es ama De casa Y no tiene A nadie más Necesita Salud Gratuita Pero no El momento Que vaya Le digan Ah si no Hay el Medicamento No hay El Equipo Para hacerle La Ecografía Entonces No queremos Que se mienta Hemos estado Por lo que es Algunas Poblaciones Del Departamento De La Paz Y vamos A estar En Tarija Quiero agradecer A Tarija Villamontes Porque nos han Escrito Nos han Dicho Que ven El programa Pero quiero Decirles Que realmente Da pena Nuestros Centros De salud A ver Si usted Que si se Viaja Por los Yungas Se va A un centro De salud Y vea Que es lo Que tiene Ese centro De salud Si está Equipado Y para que No diga Que le estamos Contando mentiras Vamos a un corte Pero con un anuncio Que nos han pedido Y que nos ha solicitado El Simsa De la caja Nacional De salud Vamos Con esto Y luego Estamos con La doctora Molina Los seguros De salud Seguirán Así Mientras Los administradores Sigan siendo Designados Por el gobierno Y el sistema Seguirá saturado Mientras el gobierno Obligue A atender A sectores No afiliados Con los recursos De los aportantes Ahora el encuentro Por la salud Y la vida Que solo consultó A simpatizantes Del partido Decretó sentencia De muerte Para la caja Nacional de salud Porque pretenden Implementar El seguro Universal Apropiándose Del dinero De los afiliados De las cajas Bajo el rótulo De coordinación Si hubiera Real voluntad De otorgar El derecho A la salud Pública Y gratuita Se destinaría Por lo menos El 10% Del PIB Pero en su lugar Se malgasta 6,4% Del PIB Es decir 2.240 millones De dólares Al año En coliseos Museos Edificios Millonarios Aeropuertos Y obras sociales Con fondos Malversados En toda su gestión El MAS Solo incrementó En 3% El universo De ciudadanos Asegurados Esto no dice Que les preocupa La salud De los bolivianos Es más Obligan a los municipios A pagar Parte de la salud De primer y segundo nivel Aunque en la práctica Las alcaldías pagan Con demora Y precios inferiores De los costos reales De la caja nacional De salud Dejando la carga Nuevamente Para la seguridad social Exigimos respetar Y profundizar Las autonomías En vez de arrebatar Las rectorías Departamentales En salud Para tener más espacios De proselitismo Político La constitución Establece Que la salud Es la primera Responsabilidad Financiera Del estado Mandato ignorado Pues en los 13 años De este gobierno Se otorgó Un presupuesto Anual Absolutamente Insuficiente Para atender Las necesidades De salud De los bolivianos Así No se puede Implementar La universalidad Y gratuidad En salud Ya vuelve Doctor TV El centro De eventos Y convenciones Es la opción Ideal Para realizar Esa celebración Especial Con sus nuevas Y modernas Instalaciones Equipamiento Audiovisual Tanto en sonido Como en pantallas De video wall Para todo tipo De eventos Servicio personalizado Para el éxito De su acontecimiento Excelente ubicación Avenida Costanerita Número 1360 Entre calles 13 y 14 De Obrajes Contáctanos A los teléfonos 698 58 886 735 84 224 O visítenos En facebook Centro de eventos Colegio médico Clínica de especialidades Adolfo Colting Contamos con los servicios De unidad de terapia intensiva Medicina general Cirugía general Y laparoscópica Pediatría Ginecología Y obstetricia Cardiología Otorrinolaringología Traumatología Y ortopedia Odontología integral Y demás especialidades Ecografía Rayos X Farmacia Y laboratorio Las 24 horas Dirección Calle Constantino De Medina Número 250 Zona Vía Dolores El Alto Continuamos con Doctor TV Importante que usted Como televidente Nos haga seguimiento A través de las redes sociales Con Doctor TV La Paz En facebook Donde podrá ver Las transmisiones en vivo Imágenes que tenemos Con los invitados De igual manera Si no pudo ver Los programas anteriores Podrá hacerlo A través de la red YouTube Con Doctor TV Doctor TV La Paz Y ante cualquier consulta O sugerencia Podrá comunicarse Doctor TV 2014 Arroba gmail.com Para todas las consultas Que usted tenga Puede comunicarse A nuestra línea 244-3413 Bueno, ya estamos Retornados hogares Gracias por estar Con nosotros Una vez más Estoy acá Con la Doctora Marisol Molina Marisol, buenas noches Doctora Vamos un poquito Antes de dar la mano Porque ahora ya Se viene el frío Y es mejor Pues estar siempre Con prevención Ahí está la Doctora Haciéndose Todo lo que es La parte De la desinfección Necesaria Doctora, buenas noches Doctor, buenas noches Muchas gracias Nuevamente por la cobertura Pues para dar Difundir un poquito Sobre nuestra campaña Bueno, a ver La brigada Del Colegio Médico Departamental De La Paz Ya está cerrando Ya esta gestión Y te queremos Cerrar justamente Con lo que es La segunda versión De la campaña Que dice Campaña de Salud Integral Gratuita Cuídate Ese es el tema Que les queremos decir A ver A qué se refiere Segunda versión A quién es llegada Doctora Claro que sí Estamos en la segunda versión Cuídate de salud Porque esto viene Es una segunda campaña Que es desde los más pequeñitos Hasta nuestros abuelitos O sea, es una campaña integral Para toda la familia En realidad Bueno, esto se va a llevar a cabo Esta semana A partir del 14, 15 y 16 de noviembre En qué horarios ¿En qué hora van a estar? Y necesita algo El paciente para ir ¿Qué es lo que queremos Que la población sepa de esto? Ya Pues es el miércoles Empezamos esta campaña Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 El horario es de 9 a 12 Por la mañana Y en la tarde De 3 a 6 de la tarde ¿Qué es lo que necesitamos? Simplemente el ingreso Para cualquier tipo de atención Es un juguetito ¿Un juguetito para qué? Para fin de año Nos los vamos a llevar A una población en general Para regalar a nuestros niños A fin de año Por lo tanto El ingreso ahora Es con un juguetito Que ingresen Y tienen acceso A todas las especialidades ¿Qué especialidades vamos a tener? Va a estar medicina general Va a estar medicina interna Otorrinolaringología Ginecología Con la toma de PAP Totalmente gratuita Para todas las mujeres Que lo requieran Luego tenemos Lo que es traumatología Tenemos fisioterapia Laboratorio clínico Psicomotricidad Tenemos odontología Entonces todas estas especialidades Puede acceder cualquier paciente Con un solo juguetito Que nos traigan al colegio médico Bueno entonces ya lo saben Ahí estamos teniendo imágenes Del año pasado En el mes de agosto Ha sido la primera campaña Del Cuídate Donde hemos tenido Mucha presencia de jóvenes A veces nuestros hijos No quieren ir Y al pasarse por la Plaza Murillo Vénganse Un juguetito Y si no tienen juguete Igual Vénganse Porque lo que queremos Es darles la atención A ustedes Y queremos realmente Compartir con ustedes Lo que sabemos hacer Salud Pero a ver Va a haber Papá Nicolau Va a haber La parte de odontología Fisioterapia ¿Qué más vamos a ofrecer Esos días doctora? ¿Y de qué hora A qué hora vamos a estar? Bueno nuevamente Los horarios son En la mañana De 9 a 12 En la tarde De 3 a 6 Va a haber Atención La parte de nutricional Vamos a dar jugos Nutricionales A todas las personas Que estén ahí Vamos a hacer Va a haber jueguitos Para nuestros niños Va a haber Lo que son Las mascarillas faciales A todas las personas Que así lo requieran Va a haber muchas Muchas sorpresas Doctor le cuento Que esta para cerrar Con broche de oro Como dice el colegio médico La brigada Se está preparando Con toda esta campaña Bueno todo esto Que hemos nosotros Visto en todos estos años Porque ya son 8 versiones De las otras campañas Y esta es la segunda versión Hemos podido nosotros Analizar Y justamente Hay mucha gente Que no tiene Recursos económicos No tiene el tiempo necesario Y lo que es peor Es gente de escasos recursos A veces que hemos tratado Doctora Y se les apoya Con el inicio Del tratamiento ¿Qué laboratorios Nos van a apoyar En esta ocasión? El laboratorio La FAC Como siempre Laboratorios Vagos Siempre están A la expectativa De todo este tipo De campañas Por lo tanto Se les va a dar Inicio de tratamiento Personas que requieran Del tratamiento completo Se les va a dar Totalmente gratuito Todo el tratamiento Así que si lo requiera Doctora Entonces como les digo Para cerrar con broche de oro Se les va a dar La mejor atención Con calidad Con calidez Que así se merecen Nuestros pacientes Y toda la población Que puede venir Les repito Puede venir Desde el más pequeñito Hasta el abuelito Toda la atención Es integral Para toda la familia Las mamás Los papás Los niños Los abuelitos Todos tienen acceso A esta campaña Bueno ya lo saben Medicina interna Estar a otorrino Yo quiero mandar Un agradecimiento A su presidente El doctor Erwin Rivera Que siempre está Colaborándonos Con la parte De otorrino A dermatología A la doctora Paredes A la doctora Sandra Encinas Que son aquellas Que nos apoyan Con todo lo que es Aquellos médicos Que están terminándose De formar Ya que son especialistas Están a punto de salir Y que van a nuestras campañas También agradecer A pediatría A la sociedad Al doctor Mendoza Que es su presidente A la sociedad De traumatología Que también Al paz presidente Ya está Por dejar El doctor Reyes Que también Ha sido Parte de acá Del programa A la carrera De ponodiología También que nos va a ayudar Psicomotricidad De la universidad Salesiana Que está con nosotros También Fisioterapia Y medicina general Entonces ya lo saben A todo lo que es La parte de enfermería A las auxiliares De enfermería Que trabajan Con nosotros A los estudiantes De la universidad Mayor de San Andrés A los estudiantes De las universidades Privadas Porque realmente Doctora En todo este año Hemos hecho un grupo Muy grande Donde queremos también Que aquel que estudia medicina Tenga vocación ¿Es cierto? Claro que sí Pues todos los Tenemos bastantes estudiantes Hoy en día Que realmente Tienen bastante conocimiento Porque en la práctica Es el maestro Definitivamente Entonces por lo tanto Aquí vienen A aprender Aprendemos todos Y no solamente es eso Sino que tenemos Cualquier cantidad de especialistas Ya lo ha nombrado el doctor Tenemos muchas especialidades Que se están sumando Tenemos la parte de cardiología También que nos van a apoyar Los doctores Tenemos la parte de medicina Interna Y muchos médicos Bastantes Que se están acoplando Más a este Bienestar social Que es el colegio médico Brigada del colegio médico Para ir terminando ¿Qué les parece también? Si usted hace entrar En este momento Su llamada Pues vamos a darle Lo último que nos queda De lo que es ecografías Si tenemos mamografías Luchito Si tenemos mamografías Tenemos ecografías Usted que está viéndonos En este momento A la primera persona Que llame Pues para que vea Que lo que queremos Es apoyar a ustedes Al 244-3413 Puede hacer su llamadita Para que podamos ayudarle Apoyarle en lo que es Una mamografía O lo que es una ecografía Gracias a lo que es Los centros Que nos han apoyado Gracias al Club Rotary Que ha sido El que nos ha apoyado Al doctor Homero Sánchez La doctora Giancarla Conde Quienes nos han ayudado En todo esto El doctor Omar Catarina También que han estado En toda esta campaña Y agradecerles a ellos A ver doctora Yo quisiera que Recomendemos algo Usted es bioquímica Farmacéutica Lo que queremos Que recomendemos es ¿Cómo deben ir? Allá tenemos la llamada A ver Vamos a recibir Y luego le voy a pedir La pregunta Para que toda la población Nos entienda ¿Quién está con nosotros? Buenas noches Llamada por Lorena Mamografía ¿Cómo se llama señora? Fátima Aramayo Señora Fátima Aramayo Deje sus datos internamente El número de su carnetán Y mañana pase a recoger Al colegio médico Para que usted sea Alguien que le apoyemos ¿Sí? Nosotros queremos Ir en contra De lo que es el cáncer de mama Por lo tanto Ahí tiene Por Gracias al A todas las empresas Que hemos Hablado Para que nos apoyen Gracias por llamar Así de facilito Muchas gracias Y felicidades Por el lindo programa Muchísimas gracias Señora Fátima A ver Estábamos viendo El hecho de Si yo quiero Hacerme un laboratorio A veces tenemos problemas Con los pacientes Porque Aquel paciente Que está tomando Una medicación A las 7 de la mañana Y tiene que hacerse Su laboratorio ¿Puede o no puede Tomar su medicación Antes de ir al laboratorio? No Nosotros siempre pedimos Al paciente Para que el resultado Sea el verídico Y el real Que deje de tomar Esa mañana Que esté totalmente En ayunas No debe tomar ni agua Y venirse directamente Al laboratorio Para hacerse el estudio Se hace Tomas Dos minutitos La toma de muestra Y ya puede tomar Inmediatamente De tratamiento Para continuar Porque yo Tenemos que comer No tenemos que comer El doble Ni el triple Porque no vamos a comer Por dos o seis horas Tenemos que comer El día de hoy ¿En qué altera La parte del laboratorio? Pues Que si nosotros Consumimos gaseosas Nuestra azúcar Va a salir muy elevado Si consumimos muchos carbohidratos Nos piden un perfil lipídico El perfil lipídico Colesterol triglicéridos Se dispara De un día para otro Por lo tanto No estamos viendo Los resultados reales Si no estamos viendo Resultados ficticios Son unos falsos Positivos en este caso Por lo tanto Para hacer Para cada tipo de laboratorio Nosotros tenemos Una exigencia Para el perfil lipídico Colesterol triglicéridos Pedimos que hagamos Unos tres días De dieta Por lo menos De cero grasa Cero azúcar Y demás cosas Cosa de que nosotros Veamos lo real No podemos consumir Por ejemplo Un domingo Come un chanchito Al día siguiente Vienen al análisis Que es lo que pasa El colesterol triglicéridos Por las nubes Entonces Estamos viendo Falsos positivos Entonces no podemos Permitir esas cosas Por lo tanto Para cada laboratorio Siempre pedimos Que llamen al laboratorio Que vengan y consulten Cuáles las exigencias Cuáles son los requisitos Que nosotros pedimos Para que el laboratorio Sea real Y que no cometamos errores En hacer un falso tratamiento Bueno Vamos a habilitar La línea telefónica 244-3413 Aquella persona que llame Luchito quisiera que me coordines Que es lo que tenemos Ecografía o mamografía Que nos queda Para que la población También tenga Lo que es Un No obsequio Sino Algo que es para prevenir Esto de lo que es El cáncer de mama A ver Yo le quiero preguntar Otra cosa Ya se viene el día mundial De la diabetes Hay la prueba De tolerancia A la glucosa Si Entonces Para esta prueba Se necesita ir en ayunas No se necesitan ayunas Y que es una prueba De tolerancia a la glucosa Ya Una prueba Una curva de tolerancia A la glucosa Que normalmente hacemos Tiene que hacer Cinco tomas de muestras Tiene que venir en ayunas Y posteriormente Se le da una carga De glucosa Y se toma Cada media hora Los análisis Ahí está la llamada telefónica Cristian ¿Quién está con nosotros? La mejor recomendación Clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin Se encuentra ubicada En la ciudad del Alto Villa Dolores Calle Constantino De Medina Cerca de la plaza Surdoide Padilla Pueden comunicarse El 281-1744 Y la atención En las diferentes especialidades Retomamos la entrevista Y estamos en línea Con la señora Natividad Flores De la zona central Hola Buenas noches Señora Natividad ¿Cómo está? Gracias por llamar A Doctor TV Y qué lindo Que nos esté viendo Hola Sí, la estamos escuchando Hola Sí, la estamos escuchando Señora Natividad Hola A ver si nos pueden ayudar En control central Por favor Bueno, estamos con Doña Natividad Luchito Si me prestas aquí Por favor Para saber ¿Cuántos tenemos? Gracias Lucho Con la señora Ya se fue Una Hola Le estamos escuchando Hola Sí, le estamos escuchando Puede 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 hablarnos más Hola Sí, buenas noches ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? No tiene No tiene No tiene Que nos dejen sus datos Normal que tiene que consumir Normalmente son 70 gramos de fructosa Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le damos Tomamos primero la glucosa basal En ayunas Y ya le damos la carga de glucosa O sea, eso quiere decir Primero hay que tomarle una pruebita Para ver cuánto tiene en ayunas En ayunas Luego se le Tenemos que darle la carga de glucosa Y cada media hora Durante cuatro Durante dos horas Le damos Le tomamos muestras Para hacer una curva Cuánto sube la glucosa Y tiene que Bajar La curva En pacientes diabéticos Se mantiene Entonces, eso es lo que nosotros vemos Pero esta prueba es una prueba Ya muy antigua Doctor, hoy en día Ya se está viendo Lo que es la hemoglobina glicosilada Que esto ya determina Pacientes De tres meses atrás Cómo está Cómo funciona realmente La formación de insulina Y todo en el páncreas Bueno, entonces Nosotros queremos Queremos agradecerle, doctora Gracias por estar acá Una vez más El día Cuatro No, catorce Quince y dieciséis En el Colegio Médico Departamental El día miércoles Jueves y viernes Los esperamos de nueve a doce De tres a seis En el Colegio Médico de La Paz En la avenida Valivian 1266 A ver, tenemos la última llamada Antes de irnos al corte, Cristian La mejor recomendación Para su hidratación al pura 100% agua purificada Haga sus pedidos Al 272-1887 O al 605-024-97 Tenemos en línea La señora Porfiria Apaza Señora Porfiria Buenas noches Sí, buenas noches, doctor ¿Cómo está? Entonces, deseaba que No sé que tal vez Esa consulta De mamografía Deseaba Ya, entonces A ver La primera señora Se llevó Cristian Mamografía ¿Sí? Entonces tenemos la otra mamografía Aquí está Esa es para usted Y esa es para la señora Que nos ha llamado más antes Y doña Natividad ¿Tres serían? Y entonces Estas tres vamos a ir Dejando también Ya la tiene Ya la tiene usted también La mamografía Y acá tenemos la ecografía Entonces, gracias Gracias por llamar Entonces, tenemos todavía tres Tenemos ecografía Ecografía Y ecografía Luego del corte Estaremos ya con el doctor Alex Lafuente Hablando de lo que es Un poquito de dolor De ozonoterapia Gracias, doctora Hasta el día Vamos a ver Después de la campaña Nos vamos a ver acá Claro que sí, doctor Muchas gracias Pues los esperamos a todos Vámonos a un corte Ya vuelve Doctor TV El centro de eventos Y convenciones Es la opción ideal Para realizar Esa celebración especial Con sus nuevas Y modernas instalaciones Equipamiento audiovisual Tanto en sonido Como en pantallas De video wall Para todo tipo de eventos Servicio personalizado Para el éxito De su acontecimiento Excelente ubicación Avenida Costanerita Número 1360 Entre calles 13 Y 14 de Obrajes Contáctanos a los teléfonos 698-58-886 735-84-224 O visítenos en Facebook Centro de eventos Colegio Médico Hospital Corazón de Jesús 27 años de experiencia Buscamos la excelencia En la calidad de atención Médicos especialistas Presenciales en emergencias Terapia intensiva Intermedia Pediátrica Cirugía general Anestesiología Pediatría y ginecología Un equipo humano comprometido Capaz de resolver Enfermedades complejas En traumatología Odontología Medicina interna Urología Neurocirugía Y fisioterapia Apoyados en el diagnóstico Con tomografía Rayos X Laboratorio Farmacia y ambulancia A las 24 horas Hospital Corazón de Jesús Siempre velando Por la salud De nuestros pacientes Estamos ubicados En la ciudad del Alto Zona El Kenco Entrando por la zona franca Teléfono 285-0701 Continuamos con Doctor TV Bueno, estamos retornando A sus hogares Gracias por estar con nosotros Vamos a abrir la línea telefónica Tenemos que cumplir con Biomédica A la doctora Yancarla Conde Al doctor Walter Gallado Diagno Imagen También que nos ha hecho llegar Esto que es para que nosotros Hagamos prevención Y también a la doctora Sheila Ferrufino De Radimet Ya lo saben Tenemos tres ecografías Que se van a sortear En el programa Hoy día No sortear Si no le vamos a dar a usted Para que pueda irse a hacer Una ecografía mamaria Estoy con el doctor Alex Lapuente Doctor Buenas noches Y gracias por estar con nosotros Bueno Buenas noches Esto es la idea Qué gusto Una vez más Poder Compartir Las cámaras Para poder hablar De lo que es La medicina del dolor Bueno sí Hoy día queremos hablar De la ozonoterapia En neuropatías Por atrapamiento Sí Eso es algo que Es algo Cómo se utiliza Esto de lo que es La ozonoterapia En estas patologías Doctor Bien En realidad Las neuropatías Por atrapamiento No siempre son Tributarias De ozonoterapia Aunque quisimos Ponerle ese título Se puede hacer Definitivamente Con Diferentes Opciones Medicamentosas Y de intervencionismo También La neuropatía Por atrapamiento Es aquella que Tras Una raíz cualquiera ¿No? Que tras sufrir Un Incidente Tipo golpes Tipo Lesiones Traumáticas Cirugías Etcétera Empiezan a producir Molestias En el paciente Y se ha visto Que más o menos Como podemos ver En la imagen 80 millones De personas En Estados Unidos Tienen esto Y estamos hablando De gente Que tiene discapacidad Gente que sufre Ausencia laboral Gente que puede tener Por la polimedicación Y la opción De intentar Solucionar Ellos mismos Adicción A los fármacos Y se ha visto Y se ha visto Incluso Y me Bueno con tristeza Tengo que decirlo Me tocó vivir Un paciente Que terminó Suicidándose ¿No? Por la depresión Ahí está la incidencia También que se tiene En todo Que es Los hombres Y las mujeres ¿No? Así es En hombres y mujeres Vamos a hablar Un poco En esta ocasión Más de neuropatías Por atrapamiento Pero hablemos De extremidades superiores Cuello y cara ¿No? Entonces Porque tenemos Otra cantidad De neuropatías Por atrapamiento En el miembro inferior ¿No? Y lo que es Columna Lumbar Etcétera Entonces Podemos ver Que por ejemplo El túnel Carpeano Es una de las Que con mayor frecuencia Tenemos Con otras Delativa frecuencia También tenemos Neuropatías Por atrapamiento Por ejemplo En el nervio Occipital Denominado Nervio de Arnold También Y que simula En el paciente Una sensación De Cefalea Occipital ¿No? Y alguna gente Puede confundir Con migraña Tenemos Neuropatías Por atrapamiento También En el Ganglio De la raíz Dorsal O en la misma Raíz C2 C3 Se denominan Y que a la larga Pueden producir Un síndrome Denominado De cefalea Cervicogénica Es el paciente Que puede empezar A presentar Molestias De la parte Posterior La parte Lateral Y va hasta La cara Y a veces Confunden Pensando que Puede ser Una migraña Si es unilateral Casi siempre Tiene opción De tratamiento Por intervencionismo Podemos ver Imágenes Por ejemplo De la neuropatía Del supraorbitario Esta es una raíz Que corresponde A la primera rama Del nervio trigémino Y que Puede también Presentar Molestias En el paciente Confundiéndose Con migraña Por ejemplo El paciente Puede tener Una sensación De que tiene Sinusitis A veces Se piensa Que puede hacer Sinusitis Y no lo es Porque el otorino Ve al paciente Evalúa Hace los exámenes De tomografía Y ven Que no existe Pero el paciente Sigue mencionando Que le duele Puede haber Ese tipo De molestias También A veces En el momento Perimenstrual Las mujeres Sobre todo Y en casos De pacientes Que han tenido Alguna lesión Un golpe O con El mismo lente Etcétera Son casos Que pueden también Llegar a presentar Ese tipo De neuropatías Superorbitarias Y sobre todo Les duele La parte Externa Del borde Superior Del ojito Estos pacientes Y a veces También Las neuras Posherpéticas Se pueden alojar A este nivel Y el paciente Empieza a sentir Desesperación Porque no encuentra Una solución Porque los fármacos Muchas veces No logran Mitigar el cuadro De hecho Pues en La gran mayoría De los casos Se llega a utilizar Caramazepina Mitipirina Etcétera Pero que en algún caso Estos neuromoduladores No logran Controlar el dolor Y lo que hay que hacer Es Pues prácticamente Tener la chance De poder encontrar El área Donde esté molestando Con ozonoterapia Por ejemplo Podemos dejar Una cantidad De 1 o 2 ml De volumen En esta región Y hacer La inyección Del fármaco O cuando hacemos Con ecografía Nosotros logramos Visualizar La raicilla Y podemos hacer Lo que se denomina Hidrodisección Porque lo que pasa Es que el nervio Que está con Cierta irritación A veces está Muy adherida A la fascia Perineural Se denomina Y lo que tenemos Que hacer Es empezar A diseccionar Un poquito Y liberarla Eso puede suceder En muchas partes Por ejemplo Le hablaba De un paciente Que tuvo una complicación Incluso mayor Pues un paciente Que fue tributario De una cirugía De hernia inguinal Y que luego Tuvo que ir A no encontrar Una solución Al urológo Etcétera Y al final Tenía dificultades Incluso íntimas Entonces Esto produce Mucha depresión En los pacientes Cuando no logran Encontrar soluciones Por larga data Estamos hablando De gente que está Tres meses Seis meses Buscando soluciones Y no las encuentran Cuando hablamos De raíces También correspondientes A la parte inferior De la cara A veces el nervio mandibular También se afecta De esta manera Pueden ser igual Secundarios a traumas Secundarios a lesiones De tipo Procedimientos Con determinado Traumatismo Producido a ese nivel Odontológicos Pueden ser Que al final Producen Alteraciones E irritación De estas raicillas Que más allá Al paciente Le produce dolor Como en este caso La imagen Que podemos observar Es ese nervio mandibular Y cada que tiene que masticar El paciente Siente eso Como una sensación De corriente ¿No? Pues De la misma forma En estos casos Es posible Alcanzar Con una inyección Dependiendo El tiempo de evolución Si estamos hablando De un tiempo de evolución Que es menor a un mes Por ejemplo Muchas veces Una o dos inyecciones Son suficientes Pero si hablamos De lapsos De tiempo Que pueden ser Mayor a tres meses Esos pacientes Pueden ameritar Por ejemplo Sesiones Ya sea de hidrodisección O hidroneumodisección Con ozonoterapia Guiados por ecografía Etcétera A veces hasta cinco Diez sesiones Dependiendo del caso ¿No? Y lógicamente Vamos a ir evaluando En cada caso La evolución De los pacientes Y nosotros Para eso También tenemos Una escala Que nos ayuda Podemos tener Por ejemplo Aquí es bien interesante Como ustedes Formar una neuropatía Del nervio auriculotemporal Lo mismo Casi siempre Son lesiones Que el paciente A veces Las pasa Como que a todos Nos puede suceder ¿No? Estás caminando Por una puerta Te golpeas un poquito Y dices Ouch Y pasa Te tomas tus analgésicos Pero a la larga Empieza a molestar Y molestar Y molestar Y esto empieza A pasarnos la factura ¿No? Y entonces El paciente Empieza a sentir Molestias A veces Lógicamente Dependiendo la edad Si es mayorcito A veces Dice Ah no Entonces Estás con vértigos Etcétera Y no se logra Encontrar una solución Pese a la Farmacología Aplicada En el paciente Entonces Es importante Darnos la posibilidad De hacer Lo que se denomina Un examen El mejor Digamos en este caso Como opción Diagnóstico Que sería Una inhibición Diagnóstica Desde luego En todos los pacientes Que sospechamos Neuropatías Les hacemos Los exámenes Que correspondan Porque también Muchas veces El atrapamiento Puede estar producido Por un tumor ¿Por qué no? Entonces Hay que descartar Todo ello ¿No? Y el paciente Aquí cursa Como que tiene Una sensación De migraña El paciente El paciente Puede presentar Una especie De cefalea temporal Etcétera Y a veces Incluso Al masticar Empieza a molestar Cuando estamos Hablando De toda esta Región auriculo temporal Y a veces Las terapias Radiofrecuencia Le da una manito Para que se haga Chequear Con una ecografía De mamá Cristian Tenemos ya La línea Revisada Doctor El 244 3413 Para que la población Se comunique Con las consultas O ya sea Para ser beneficiario De la ecografía Mamógrafa Ecografías Ecografías Tenemos ahora Entonces A ver Nosotros Cuando estamos En esta parte Doctor La fuente Justamente La inervación Que se tiene Cuando se hace Ya la radiofrecuencia O cuando se hace La osonoterapia ¿Qué llegamos a hacer? ¿Llegamos a Interferir La conexión Del nervio? Bueno Es importante Muy bonita Su pregunta Doctor Un poquito Para recordarle A los colegas Médicos Y también A la población Para que se Enteren El fenómeno Del dolor En realidad Sucede a partir De una injuria O algo Que produce Un pinchazo Es el mejor ejemplo Y a uno le duele ¿Verdad? Entonces ¿Qué sucede En ese momento? Se liberan Lo que nosotros En medicina Llamamos Mediadores químicos Estos mandan La información Y generan Un potencial Hacia una raíz Nerviosa Que manda La información De cualquier parte Del cuerpo Puede ser Nuestra uña Puede ser La articulación Puede estar En las vísceras Etcétera Pero que al final Mandan La información Hacia la médula En la médula Van a mandar Otros mediadores químicos Hacia otro tipo Una segunda neurona Esta man Sube un poquito Se decusa Y sube hasta Nuestro sistema Nervioso central Y llega A la corteza Y nosotros Decimos Ouch Y levantamos La mano Resumen Si podemos Actuar En cada una De estas opciones En este trayecto Nosotros Podríamos Inhibir O cortar La información En cualquiera De estas áreas Entonces Si nos Damos un golpe Como al jugar Un fútbol Por ejemplo Nos tomamos Antinflamatorios Nuestroideos Como el diclofeno O clibrofeno Va perfecto Pero si es un dolor Cronificado Como en estos casos De las neuropatías Al principio Podría ir de repente Bien Pero como El cuadro Se fue cronificando Entonces La información Permanentemente Está alterando A ese nivel En la raíz Y lo que tenemos Que hacer Es actuar A ese nivel En la raíz Y liberarla Porque a veces Es un tumor Puede ser una arteria Como en la Neurodaje del trigémino Por ejemplo En la neurodaje del Glosofaringe Por ejemplo O una Lesión de la fascia Que empieza A atricionar A atrapar A la raíz Y a nerviosa Como estas alteraciones Bueno Tenemos una llamada Telefónica ¿Quién está con nosotros En línea? Cristian La mejor atención médica A través de Hospital Corazón de Jesús De la red de hospitales Adolfo Colpino Ubicada en Villa Jesús Del Gran Poder El que encuentre Calles 2 y 3 Puede comunicarse Al 285 0701 O al 285 0137 Tenemos en línea A la señora Luz Casas Señora Luz Buenas noches Y gracias por llamar A la doctora TV No es un regalo Es un Es ayudarle a usted En lo que refiere Ahí tiene una ecografía En Zadimed Con la doctora Shaila Ferrufino Para usted Y gracias por estar Siguiendo el programa Y está allí para usted Mañana en el colegio Dios lo bendiga doctor Muchísimas gracias No tenemos seguro Gracias doctor Porque estamos para sus órdenes Y para poder ayudar En todo lo que nosotros podamos Dios lo bendiga Bueno doctor Ya estamos llegando al final Necesitamos hablar Necesitamos que traigan Imágenes de las funciones Que estemos haciendo Porque lo que queremos Es que la gente Sepa que tiene un método Alternativo Para poder sanarse Del dolor O para poder paliar El dolor Si En muchos casos Si es paliativo Un paciente con cáncer Por ejemplo Y si el tumor Está presionando La raíz Lógicamente es paliativa Pero hay muchos casos En que si es curativa Nuestra opción En este caso Cuando tenemos Opción de hacerles Hidrodisecciones O hidroneumonidisecciones O radiofrecuencia Etcétera Y desde luego Esto lo podemos hacer Con tomografía Por decirle Si es una Neuralgia Del glosofarigio El paciente No puede tragar La saliva No puede comer Ni siquiera deglutir Y el paciente Consecuentemente Empieza a bajar de peso Por evitarse todo esto Etcétera O si un paciente Con neuragio del trigémino Lo mismo Es un paciente Que tiene incluso Sensaciones suicidas Porque es un dolor Tipo el estrizante Le llega de un momento A otro Cuando está En una reunión familiar Y siente que alguien La está electrocutando Entonces Todas estas crisis Hacen que el paciente Llegue a una etapa De depresión Muy importante Entonces Bueno Lo que hacemos nosotros En Praxis del dolor Justamente es Tratar estas neuropatías Por un lado Porque nuestro Arsenal terapéutico Para otras enfermedades Como columna Como rodilla Artrosis Etcétera Es muy grande Entonces vamos a ir segmentando Nuestros Nuestras enfermedades Doctor Lazea Y la siguiente vez Hablaremos de neuropatías Por atrapamiento En hombro Por ejemplo Porque le duele el hombro En la sesión intercostal Claro que sí Miembro inferior Etcétera Claro que sí doctor La Fuente Entonces para mí Es un gusto Siempre tenerlo acá Estaremos el próximo La próxima semana Estaremos seguramente Hablando de lo que es Más dolor Yo me voy a parar Porque tengo también A un invitado Que está con nosotros Y justamente es El doctor Juan Pablo Mendieta Doctor buenas noches Un poquito para hacer Un poco de lo que es La prevención Como siempre Vamos a ir dejando esto Acá en el bolsillo Tenemos que hacer Lo que es parte de ¿Cómo está doctor? Buenas noches Doctor buenas noches Es un placer estar En nuestro programa Bueno pues si estamos Tenemos que anunciar algo Porque justamente El doctor Juan Pablo Mendieta Nos tiene que anunciar La jornada internacional De diagnóstico Y manejo de la infertilidad Así es doctor Vengo en representación Del servicio de ginecología Del hospital Matorio infantil Soy residente De tercer año De la especialidad Y bueno Este miércoles 14 Jueves 15 Vienes 16 Del presente mes Se está organizando La jornada internacional De diagnóstico Y manejo de infertilidad Es una jornada Que vamos a tener Invitados internacionales Como el doctor Luis Pablo López Especialista en ginecología Con la subespecialidad En biología De la reproducción En México Hablado por UNAM Entonces A través de ustedes Quiero invitar a todos Los colegas Estudiantes De la facultad A participar De esta jornada Internacional Sobre la infertilidad Bueno Se va a tocar Esto el 14 El 15 Y el 16 De noviembre Y justamente En el colegio médico Departamental De la paz En que horario Y cuanto es la adhesión A este curso internacional Bueno doctor Es como dijimos Estos tres días De 18 30 a 21 horas En el colegio médico De la paz En la plaza murillo La inscripción Es para médicos especialistas 100 bolivianos Para residentes 70 bolivianos Y para estudiantes Es 50 bolivianos Bueno El doctor Que está viviendo Justamente Se va a hablar Aquella persona Aquella pareja Que no pueda tener bebés Exactamente Se va a hablar Patología De la pareja En la mujer Métodos de diagnóstico Diferentes patologías Que pueden llevar A la infertilidad Es un curso integral Se va a hablar De muchos temas Y con invitados nacionales Profesores reconocidos Nacionales E internacionales Esto con el Con el auspicio Del colegio médico Departamental De la paz Y la sociedad De ginecobstetricia De la filiala paz A ver Algo así Para que le podamos Decir a la población ¿Cómo puedo ¿Cuánto tiempo Tengo que esperar Para decir Que tengo Una infertilidad Dos años Dos años Las que han tratado De embarazos No lo han conseguido Durante dos años Se tiene que hacer Ya el estudio Para una infertilidad ¿Cuál es el estudio Más básico Que tiene que hacerse La pareja Es el hombre La mujer ¿Cuál es El más incidencia? En realidad Sería ambos Ambas La mujer En la Versión hormonal El hombre En la parte De espermatozoides Y toda esa parte En un espermato En un espermatograma La mujer En la parte Hormonal En la parte Ecográfica Son los estudios Que en realidad Tienen que hacerse En la pareja En ambas personas Así A chiquitito Para que vean Qué tan lindo Está el curso ¿Hay alguna Algo que pueda Causar más esto? O sea Algo Algo que pueda Incrementar Respecto a la infertilidad El cigarro El alcohol El tabaquismo El alcoholismo Las infecciones También son Factores de riesgo Para esto Bueno Entonces ya lo saben Ustedes Este curso de infertilidad De la Caja Nacional De Salud Jornada Internacional De Diagnóstico Y Manejo De la infertilidad 14 15 16 Gracias doctor Gracias doctor Un placer estar en su programa Bueno Entonces estamos llegando al final El día miércoles Con más invitados Lo tenemos al doctor Lafuente Y si usted No ha podido llamar Pues tenemos dos El día de mañana Les esperamos En el colegio médico El día miércoles Estaremos dando El día miércoles Dicen en producción Estos dos tickets Para que usted pueda hacerse La ecografía De mamá Hasta el día miércoles Con doctor TV Y vienen ahora Las noticias En TVU Central Con el auspicio de Centro de Eventos Y Convenciones Del Colegio Médico De La Paz Clínica de Especialidades Adolfo Colpin Hospital Corazón de Jesús Al Pura Hemos presentado Doctor TV